Estamos de vuelta en un show con tu tío y hablando de la mujer perfecta y ojalá usted pudiera escuchar todo lo que hablamos cuando nos vamos a los cortes comerciales porque se pone emocionante esto cada vez más. Gracias chicos de verdad por estar hoy con nosotros una vez más. En este bloque hablamos un poquito de cómo se busca esa mujer perfecta para una relación. Hay diferentes tipos de relaciones y aquí no vamos a juzgar si es bueno o si es malo simplemente qué está buscando actualmente cada uno. Quisiera que me dijeran su edad para entender más o menos en dónde estamos o su situación si quieren compartir un poquito y qué tipo de mujer están buscando. Voy a empezar contigo Alejandro. Ok yo tengo 20 años y lo que voy a comentar es justamente lo que me sucedió que fue por azares del destino. Comencé a buscar así de una tras otra realmente eso fue porque ahora muchas mujeres vienen con esa mentalidad de una vez mira yo solo me interesa esto al punto. Están más abiertas a experimentar. Exactamente vamos al grano. En mi caso sucedió que me enamoré. Entonces por eso sí estoy en una relación formal y la respeto. Consiguiente terminamos regreso al mismo régimen. Ok. Y así me manejaría. Ok. Ok. Y qué cualidades buscas tú en esa mujer que estás buscando ahorita para acompañarte para lo que sea. Mente abierta. Mente abierta por supuesto siempre tiene que ser un apoyo en alguien que te escuche que pues que sea tu alero en todo en todas las cosas en tus proyectos que apoye tus tonterías por más irreverente que suene. Ok ok voy contigo Fernando. Bueno yo soy papá voy a cumplir 26 años y entonces tiene que ser o sea es más bien dicho porque tengo novia y gracias a Dios es la mujer perfecta porque en realidad es un apoyo es mi espalda tenemos los mismos objetivos o sea vemos como siempre corto mediano largo plazo y es algo que en realidad el hecho de ser papá un hombre es más complicado que por ejemplo que un hombre se junte con una mujer que ya tiene hijos o sea eso es como lo más normal pero que una chava se junte con un chavo que tiene un hijo eso es como más complicado y es algo que no cualquiera puede puede sobrellevar porque tiene que ser alguien muy madura tiene que ser alguien que tiene muy puestos objetivos y en mi caso pues gracias a Dios hemos logrado ya casi dos años y todo va muy bien y la verdad es que sí muy agradecido porque sí es un apoyo total. Qué bueno, qué bueno el apoyo veo que es importante en ambos casos. Víctor. Increíble. Bueno, yo tengo 20 años y bueno yo en este momento lo que podría decir busco a una persona de que está ahí en apoyo que siempre que yo que me pueda dar un apoyo que está ahí para momentos difíciles sonreír divertirnos etcétera y si se puede una relación formal increíble pero si no pues que se puede hacer de entrada no entran pensando aquí me voy a casar es vamos a conocer a ella me interesa está bonita me atrae a ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde se puede llegar. Ok Mariano. Sí yo concuerdo cabal con eso porque digamos tengo 22 años entonces considero que todavía estoy muy joven para estar pensando en casarme verdad. Ajá. Entonces pues sí busco algo formal algo algo tranquilo algo estable serio pero no estoy pensando todavía me voy a casarme. Ok es que también son jóvenes todos realmente y y y si ahora se están atrasando las fechas de matrimonio para hombres y para mujeres también. Estefano. Yo tengo 30 años y realmente yo concuerdo con con Víctor porque uno empieza una relación y no conoce a la persona pero no tengo miedo de de llegarme a casar con esa persona. Obviamente a veces en los caminos pues no funcionan y y pues uno tiene que seguir adelante pero yo lo que busco si es una persona que me apoye que eso es eh importantísimo y y que no tenga miedo a pasar el resto de su vida conmigo. Ok creo que me quedan un par de minutitos. Mónica confirmame por favor dos minutos así que nos quedan como 20 segundos a cada uno. ¿Qué es que la mujer sea femenina? ¿Ese es importante para ustedes? Empiezo al revés Estefano. Creo que me gusta que sean femeninas pero me gusta que tenga un toque algo masculino que puedan hacer las cosas por ellas solas y que de vez en cuando necesiten de mí. Porque se ha asociado a la feminidad con esa inutilidad de alguna manera. Exactamente. ¿Cierto? De hacer cosas. Víctor. Sí yo por mí está bien que una chava venga y hoy es viernes quiero salir a jugar fútbol y no me quiero arreglar. Está bien pero hay fechas o hay días en los que ella se quiere arreglar pues perfecto y se ve hermosa. Entonces por mí no hay problema. O sea ese balance en que hoy me veo normal, hoy me arreglo demasiado. Es perfecto. Ok. Mariano. Pues ahí sería como lo de no subestimar a la mujer. Pensar que puede ser cualquier cosa. Y pues sí. O sea la feminidad no significa que sean pues incapaces de hacer algo. Entonces eh pues. Ok. Alejandro. Me quedé sin parar. Si hablamos de feminidad como como arreglarse y todo eso pienso que es algo equitativo en ambas partes. Uno tiene que verse bien para su pareja. Yo en eso tomo feminidad porque si seguimos pensando en inutilidad y esas cosas estamos en el siglo pasado definitivamente. Así lo veo yo. Ok. Sí es importante que sea femenina tu pareja. Sí. ¿Qué características de feminidad tiene o tendría tu pareja? No sé quizá eh por por ejemplo yo noto cuando cambia su cabello cuando hace este tipo de cosas pero no me dejarán mentir quizá les pasa. Los hombres notamos muchas cosas pero no las decimos porque o no lo vemos necesario o se nos va la onda. Sí. Totalmente acuerdo. Entonces. Pero si lo notamos. Si lo notamos. Sí. Uf. Me acaban de estar un gran paso encima. Fernando. Fernando. Ya hablar de que la mujer no puede hacer X o Y ya es como lo mencionó Alejandro estamos hablando del siglo pasado. Es un estereotipo de verdad. Total. Y ahora la mujer está al alcance de la actualidad y a y a o sea a ser dispuesta a hacer cualquier cosa. pero la feminidad siempre es o sea es valga la redundancia es el toque la mujer pues o sea tiene que ser como como femenina sin miedo a nada porque esa es la mujer de hoy o sea la mujer de hoy tiene altos puestos de trabajo, tiene grandes capacidades, muchísimos más y mejores puntos de vista y tiene que ser o sea alguien por ejemplo que está hablando contigo y está hablándote con con tal autoridad y con tal conocimiento y seguridad. es alguien extremadamente sexy aparte de todo si se de repente como se se arregla el pelo y está muy muy bien maquillada y se viste muy bien o sea esas son las cosas que describen como una mujer cuasi perfecta porque es femenina es actual está en muy buen puesto por ejemplo de trabajo o en puestos de gobierno y y tiene todas las aptitudes y actitudes para lograr hacer y llegar a ser un ejemplo ella sola. ok chicos yo les quiero agradecer mucho estar hoy con nosotros platicar de esto que que creo que con mujeres a veces es difícil platicarlo a veces somos un poco cerradas o no entendemos esos puntos de vista pero creo que es importante platicarlo para que nos entendamos porque sé que nos adoramos hombres y mujeres tenemos que decirlo así que gracias por estar hoy con nosotros por su sinceridad su compañía. vamos a hacer una pausa comercial más y volvemos con nuestra sexóloga nuevamente para poder discutir un poquito de cómo funciona esto de la mujer perfecta y como muchas veces como lo decíamos al principio de este programa nosotras a veces somos las que nos imponemos una idea que a lo mejor no existe hoy pues a lo mejor se dio cuenta usted vamos a la pausa y volvemos con más. una investigación publicada en el american journal of sociology señaló que los hombres buscan a una mujer que fuera independiente a nivel económico por otro lado la investigación mostró que los hombres tienen a sentirse menos felices si la mujer es la que mantiene a la familia. un estudio publicado en el quarterly journal of experimental psychology determinó que los hombres encuentran más atractivas a las mujeres cuando no usan maquillaje ya que las prefieren al natural los investigadores concluyeron que las mujeres se maquillan de acuerdo a un estándar de belleza percibido que en realidad no existe. un estudio publicado en el journal of personality and social psychology determinó que los hombres se sienten más atraídos por las mujeres que visten y usan lencería roja. psiqui.t